El Paseo de los Pioneros Es un lugar realmente muy lindo Y en el que vamos a poder disfrutar de este acto En un lugar diferente, ¿no es cierto? Claro ¿También el tema de la promesa de la bandera se hace en el mismo lugar? En el mismo lugar Tenemos el programa, te comento un poquito El programa vamos a iniciar este día de la bandera Este festejo vamos a iniciar a las cero horas Con la entonación del himno nacional En el mismo lugar, en el Paseo de los Pioneros Así que también están todos invitados ustedes Y toda la comunidad en general a acompañarnos Muy bien Sería a las cero horas Y después, el día 20, el mismo día 20 A las 8 de la mañana, el izamiento del Pabellón Nacional En la Plaza San Martín A las 8 horas Perfecto Una vez finalizado el izamiento Sí, nos trasladamos al Paseo de los Pioneros A las 9 horas vamos a estar brindando un desayuno Para todos los alumnos y docentes Que acompañan a los alumnos que prometen levantar la bandera Vamos a compartir un desayuno patrio Y después, a las 10 horas, iniciamos el acto propiamente dicho Ajá, bien Hay como un cambio, ¿no? En la costumbre Porque por lo general se hacía primero el acto Y después el desayuno Exactamente, ahora vamos a hacer un cambio Primero vamos a desayunar y después hacemos el acto Bien, esto tiene que ver también con el tema Que los chicos a veces, al estar tanto tiempo parados Por ahí se sienten mal y demás Tiene que ver con eso, este cambio, ¿no? Sí, eso también para un poco que los chicos también Son los protagonistas de este acto Y que ellos se puedan sentir también bien Y que sabemos que hay chicos, alumnos que vienen de zonas alejadas Y también nos van a visitar este año por primera vez Todas las escuelas rurales Vienen los chicos de la escuela de San Borjita Del Paraje Urrutia, del Paraje Paso Tirante Así que vamos a hacer un único acto central Y sabemos que ellos muy temprano tienen que levantarse Así que por eso hacemos primero el desayuno y después el acto Qué lindo, así que va a ser un acto muy concurrido Sí, un acto muy concurrido Y también este año quiero darte una noticia también Una linda noticia que nos va a acompañar Va a tomar la promesa de lealtad de la bandera Va a venir por primera vez a la localidad de Ituzangó A hacer esa toma de promesa de lealtad La señora Presidente del Consejo de Educación Que es la doctora María Inés Pérez de Varela Ajá, muy bien Es la máxima autoridad del nivel primario Así que estamos con la visita de ella también Así que se comprometió a venir a nuestro acto Así que estamos muy contentos por eso también Qué bueno, qué bueno Así que bueno, estaremos en la difusión entonces De los horarios y demás Perfecto, sí, sí, sí Recalcarte nomás que el acto comenzaría a las 10 horas Pero también lo que estamos haciendo difusión Y tratando de que la comunidad en general nos acompañe A cantar el himno a las 10 horas El día 20 a las 10 horas Ahí en el mismo Paseo de los Pioneros Perfecto, bueno Y por supuesto también invitamos a la comunidad en general A que puedan colocar banderas en el frente de sus domicilios Comercios para ir un poco también Intando a festejar este día de la bandera, ¿no es cierto? Perfecto, bueno Muchísimas gracias Lorena por la comunicación Muchas gracias a ustedes Silvia Y estamos en contacto, hasta luego Muy bien, hasta luego